¡Suscríbete al canal! Y dijimos, hostia, ahí fue el final del capítulo Pues nada, ya hemos abierto a la verja Hay que volver a ese sitio, que no me acuerdo como era, eh Creo que era por aquí Que fue la zona, digamos, nueva que abrimos Y por aquí había que subir todo esto Sí, que lo habíamos desbloqueado perfectamente Por aquí, por los murcilaguillos No era complicado volver, ¿sabes? Solo que como llevamos ya 40 minutos Dije, venga, lo dejamos por aquí y seguimos otro día ¡Hostias! Es verdad esto, eh Va a dar igual comer un poquito de daño aquí Espérate, ¿por dónde era? ¿Por dónde era, tío? No, por ahí no era ¿Por dónde era? Había que bajar, ¿no? Había que bajar aquí, creo Puede ser Me acuerdo, loco Creo que sí, ¿verdad? Que sí que era por ahí, ¿no? Será otro camino Igual es otro camino No, esto es un secreto Vale, igual es por aquí Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Opa Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, ¿verdad? Vale, bien, bien, bien Por aquí era Easy Brothers Aquí, perfecto Lo tenemos ¡Eh, momento! ¿Y esta verja abierta? ¿Se abrió la verja? ¿O la acabo de abrir yo? ¿Qué me acabo de perder? Eh, momento ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo cruzas esto sin quemarte? A ver, tontín Ven aquí ¡Se ha muerto solo! ¡El gilipollas! Pero algo me dice que no era así, ¿eh? Gerier Es el bobo Vale, ¿y esta piedra para qué es? Aquí tienen que comer ellos, ¿no? O sea, los dientes estos eran para comerse el fantasmilla Para poder abrir esto aquí arriba, ¿verdad? O simplemente Ya volveremos O por aquí arriba No, no llego Apuesto a que estaba súper contento por ver este cartel Siga adelante para aún más carteles Me encantan Aquí hay algo, ¿no? No llega Ah, no llega Un montón de señales sin terminar Aquí está la tienda, ¿verdad? Grandes ¿Y esto? ¡Oh, mira! ¿Qué pasa, crack? Poción curativa Una rara mezcla Vale Conseguí una poción mágica Puede revivir a quien sea Puede ser tuya por el precio de 500 Va Hombre, la poción también sería muy útil, ¿eh? La poción sería bastante útil Para el combate de algún boss Pero no había No había una tienda Donde me vendían No había una tienda Donde el tío me vendía Como un amuleto No me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo? A quien le importan Los campamentos ¿Por qué? Me encanta, tío No tengo gemas, ¿verdad? Se las di todas ya Todas las que tengo Se las he dado ya Ahí va Vale Quiero volver a intentar esto Pero, a ver, Bobo ¿Es tonto? ¿Cómo lo hago? Así, ¿no? Ah, no Pues estos dientes no son de comer Es que hay un secreto, tío Pero no sé cómo cogerlo A ver, una cosa No sé cómo cogerlo, tío Me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero Dios, qué palicia Me acabo de comer Un momento ¿Abre un secreto por aquí o algo? Aquí no hay nada Aquí tampoco Prueba del pastor Una es suficiente Gracias Me voy a conseguir Que uno de estos Llega hasta la boca Del demonio, ¿no? Ah, pero se mueren ahí Uf, hasta luego Qué pereza Cuando tenga más paciencia Lo haré Vale Vale, entonces son De fuego y de... Vale A ver Hay que matar primero a uno, ¿vale? Y luego al otro Toma, Bobo Impresionante, ¿no? Ah, que ahora se complica la wea Se ha muerto Se ha muerto, ¿no? Vale Vale, ¿qué toca hacer aquí ahora? Ah, que les caiga el fuego encima, ¿no? Toma Tontos Toma Joder, lo he hecho perfecto Ni me han tocado, ¿no? A la primera No tengo para golpear No tengo para golpear ¿Cómo subo este de aquí? ¿Cómo subo por aquí? Si no tengo... Es grande esta zona, ¿no? Vale, esto abre uno de allí ¡Coño, no lo vi! Te lo juro que no vi el pavo este No puedo subir, tío ¿Dónde está ahora? Eh... Toma, que bueno soy Bueno, puedo entrar yo, ¿no? Vale, me piro ¿Qué pasa? ¿Dónde está esto de llamas? ¿Por qué me persigue? Si tengo esto de fuego ¡Ah, claro! Es que pipe está allí ¡Coño! Oh, my God ¿Qué se ha abierto? Se ha abierto una trampilla ¿Por qué bajó algo? Ah, sí ¡Ojo! Nada, no hay nada No veo, tío Au Ahí va Putas trampas mortales ¡Ay! Pero esa No entiendo ¿Cómo llego a ella? ¿Por qué vas a salir? Ahora ¿Segreto encontrado? Eh, aquí hay algo, ¿eh? ¿No? Ah, sí ¡Ojo! Me encantan estos pequeños atajos Hacia la hoguera Me encantan ¿Cómo puedo ver el mapa? Aquí Mira, aquí nos dejamos un camino, ¿eh? Luego vamos por él ¡Ahí va! ¡Eh! Eso es música de voz, ¿eh? Eso es música de voz A ver si va a ser Escúchame A ver si va a ser La El lobo gigante Seguimos al principio del juego Prueba de los inmortales ¿What? Ah, ya entiendo a los inmortales Ya entiendo Nah, esto es una fumada Esto es una fumada, tío Escúchame El que diseñó estos niveles Está En guerra con el mundo, ¿eh? Te lo digo La persona que diseñó estos niveles Está en guerra con el mundo Quiere ver el puto mundo arder Hay que estar Demente de la cabecita Para diseñar estos niveles ¿Lo intento otra vez o qué? Por favor Deja de rebotar Eh, y ese ¿Qué le pasa a ese? Oh my God ¿Pero hay algún tesoro o algo? ¿No hay un tesoro o algo aquí dentro? ¿Era para abrir esto sin más? No entiendo ¿Solo eso? Pues vale, eso es Esto es música de voz Tengo este mal presentimiento de nuevo Eh, de Yo también ¿No hay nada por aquí? No Sí, la verdad que un mal presentimiento Bastante feo, ¿eh? Eh ¿Ojo? ¡No! Está cerrado ¿Cómo abro eso? Me caí ¡Lo sabía! Sabía que era la... Refrescame la memoria ¿Por qué caímos ahí dentro Con ese mal presentimiento? Gravedad No marcharemos ahora A menos que eso de allá detrás Sean rubíes brillando Pero estoy muy seguro De que no lo son Vale, y esta cosa Como la ¡No le puedo hacer nada! No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿What? No entiendo Ya, pero ¿Cómo me escapo de ahí? Estoy arrinconado ¡Hostias! ¿Cómo me escapo de aquí Si estoy arrinconado? O sea, cuando el tío Me arrincona ¿Cómo me escapo? Vale ¿What? No me dio tiempo a hacer nada ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me deja hacer nada? No entiendo No me deja pegarle No me da tiempo Ah, vale Es que estoy tirando la frutilla Ah, mira Voy a probar A tirarle La de pincho No, la de pincho Tampoco funciona Tío, es que Si me arrinconas, bro Le he quitado apenas Una calavera ¿Sabes? Opa Vale A ver Eh, coso Raro Ah, lol No más rincones Por favor Hostias Hostias Qué miedo Pueden dejar de De caer mofetas Por favor Chicos No vayas tan rápido ¿Ves? Aquí ya qué hago Cuando me arrincono Tío, están Si caen todo el rato Las mofetas estas ¿Qué haces, tonto? Bueno, le he quitado Casi la mitad de la vida Eh Dios Me están quitando más vida Los minions Que él, tío Me quitan más vida Los putos minions Que no paran de salir En todas partes Que el propio boss Diez metros Bueno, le he quitado La mitad de la vida Eh Voy a parar con la de fuego Son muy pesados Los minions Tío ¡Joyos! A ver, equitito Toma ¿Ves? Son muy pesados Los minions Tío ¡Joyos! ¡Joyos! Tres calaveras Fuera, eh Ay, por Dios Los minions Tío Pero como dogeo yo ¡Aquí! Es que es injusto Toma 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 No Si me arrincona No puedo hacer nada Tío Es súper injusto No puedo No puedo No puedo Dogear ¡No puedo dogear, loco! ¡Qué mal diseño, joder! Me hace falta la poción Me hace falta la poción, eh Mierda Así caen piedras Que le caigan a él, por favor No puedo No puedo, tío Cuando hace eso ¿Cómo lo esquivo? ¡Joder, tío! Que... De verdad Te lo juro, eh Que mal diseño De juego, tío Ay, Dios Ahí va ¿Ves? ¿Aquí ya qué hago? Ah, vale Vale Ahí va Toma Gripolla Ay, mierda Ahí va Estoy encerrado Joder Tiene que haber alguna forma De calmarlo, ¿no? O sea, cuando él te persigue así Cuando el tío te persigue así Todo rápido Tiene que haber alguna forma De calmarle Porque no puedes dogearle O sea, no puedes saltarle Por encima Es muy alto ¿Vale? Coño Toma piedra Bobo Toma otra piedra Bobo A ver Tío No puedo esquivarlo todo, tío Ves, el tío se enfada ¿Y ahora qué? Bueno, está calmadito Hostia, casi me cae encima Toma Madre, casi te mato, chaval Oh, Dios mío Qué suerte he tenido ahí Bueno, ahora no me mates Porque me voy a enfadar, ¿sabes? Nueva entrada Cobalto Te digo una cosa Siento que este combate Ha sido regido Por la suerte Más que por la habilidad A ver A ver Cobalto Un lobo gigante Con un pelaje azul Tan duro como el metal Cubierto de antiguas Y extrañas heridas Que dotan de antiguas batallas O posiblemente experimentos Sus ojos brillaban con un odio Sin igual Por los tuyos ¿Por aquí no hay nada? ¿Qué hay aquí? He aquí los primordials Vivieron en este mundo Hasta que se convirtieron en el mundo Únedeles a tiempo O las épocas de ruina No tardarán en llegar He aquí los primordials Ancestros de este mundo Tomaron prestado en vida Para pegar en muerte Acepta sus regalos Pero no olvides De dónde viniste Ojo, ¿un regalito? Toma, un corazón Has encontrado el pelaje de acero Un mechón del pelaje De un antiguo work Es flexible y dura Como el acero Una rara y valiosa Armadura natural Incrementa la capacidad Máxima de tus corazones En uno O sea, una capa de metal Durísima Impresionante Un corazón Aumentame la defensa También, ¿no? Ya que estamos ¿Qué es esto? Una puerta misteriosa Alguna cerradura misteriosa Esa cerradura luce muy extraña No creo que mis ganzúas funcionen Vale, hay que traer Alguna llave ahí, ¿no? Seguramente Me la suelte el mago Un momento No Hay que probar todo No llego Sí llego Vale, ¿qué nos queda? A la cerradura Y este camino de arriba, ¿no? Opa Este ya lo vacíe todo Coño Coño, no llego Sí llego Vale A mumir Quiero ver esos dos Esos dos caminos Que me faltan Arriba Vale ¿Puedo ir por arriba? Sí Joder, macho Pues eso, tío Creo que algunos combates Están más regidos Por la suerte Que por la propia habilidad O sea Ese boss Me queda muy rayado, ¿eh? Este ya lo pasé, ¿no? Me deja subir Me cago en Dios Gracias Como me tiltea este juego, ¿eh? Es impresionante Nunca me había tilteado tanto Con un videojuego, tío Ah, pero por aquí no puedo ir Necesito Necesito bolsas De las piedras De pinchos Porque hay que romper Por aquí arriba ¿Sabes? ¿Sabes? No puedo romper arriba Porque el personaje No pega hacia arriba Bobo Quiere atacarse arriba A ver, yo intuyo Que es hacia arriba, ¿no? Entonces voy a ir a la tienda Vamos a probar una cosa ¿Vale? Te cago en la Esta es la de los pinchos, ¿no? Sí Ah Joder Es que no se mueve la barrita Ahora La virgen ¿Dónde era? Ah, por arriba Es extrema la dificultad De este juego, macho No he jugado Un metroidvania Tan difícil como este Y mira que Hollow Knight Hollow Knight Tiene su dificultad, ¿eh? Pero este El problema es que Este yo creo que hay escenarios Que están hechos Simplemente para eso Para cabrearte Hasta el infinito, tío A ver Ah, no ¿Entonces? ¿Allí cómo se llega? ¿Aquí cómo se sube? Mino a entender Habrá alguna Espérate No, no hay puerta Ninguna puerta secreta Ni nada, ¿no? No ¿What? ¿Y allí cómo se llega, gente? No hay ninguna conexión Por ninguna parte ¿Alguien sabe cómo se llega aquí? No sé Pero creo que estamos listos Para esto Voy a intentar el boss O sea, bueno No ahora En el siguiente capítulo Vamos a intentar el boss Bueno, voy a intentarlo ahora ¿Qué cojones? Si me mata mucho Lo que haremos es Comprar una poción Y ya está Mierda, puta Qué innecesario es esto De verdad Ay, por Dios Me cago en mi putísima madre Vale 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 Vale, este va a ser que matarlo con esto, ¿vale? Con los pinchos La putada, que no tengo muchos No tengo ninguno Espero coger aquí abajo, ¿eh? No hay No te puedo creer, no hay Cállate No hay, tío Arde, hijo puto No tengo bolas de pinchos, tío Tonto No te doy Te tanqueo Me la suda, te tanqueo, tío Nah, este va a ser que matarlo con la bola de pinchos Pero aquí abajo no me dan, no sé por qué Aquí abajo no me dan bolas de pinchos, tío No hay que ir a comprarlas Pues nada, me voy a ir a comprar otra vez para atrás Me voy a comprar bolas de pinchos Con bolas de pinchos es muchísimo, muchísimo, muchísimo más fácil, ¿eh? Lo vi en un vídeo Ya veréis, con las bolas de pinchos es facilísimo A la primera, ya veréis A la primera, ¿eh? ¡Ah! Complicado, por Dios Coño, qué complicado ¿Queréis ver lo fácil que hay con bolas de pinchos? Bueno, no prometo nada La cara del ladrón Está de bobo No he fallado, tío Mira, pum Al piso, ¿sabes? Dios mío, aquí le revientas Tanqueas un poquito, no pasa nada Mierda Mierda He fallado todo ¿Puedo cargar? A ver Vale Si la fallo, te voy a cargar Bla, 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 bla Dry Lash ¿Qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Bla, bla, bla Jujá Eres invencible Bla, bla, bla Pum Paliza, ¿sabes? ¿Qué paliza te he dado, crack? Me tienes hasta los huevos Mierda, he fallado Me tienes hasta los huevos Me tienes hasta los huevos Me tienes hasta los huevos Hasta los huevos me tienes, crack Toma Ahora es el puto fantasmilla este Ahora hay que volver a bajar a este tío, eh Nada, pero fácil Fácil, fácil Dry poseído No puedo morir No tuve tiempo para Descansa en paz Descansa en pedazos Dry Lash tenía todo ese poder Gema pura, tío Me da recompensa de mierda, ¿no? Te tengo, sube Qué conveniente Encuentre una cuerda justo cuando la pelada termina Y que tu única salida se quemara con una bola de fuego Puedo subirla de nuevo si no la quieres De acuerdo, está bien Buen clima, ¿no te parece? Qué hermoso lugar Lo triste es que la mayoría de los seres vivos tengan que cazar a otros para poder seguir existiendo Suelo olvidarme de eso cuando vengo aquí Coexistencia pacífica ¿Crees que sea posible? Las tribus y ciudades son pruebas de que las personas pueden vivir junidas Hasta que necesitan comida Luego no necesitan pacífico ¿Por qué crees que todo el tiempo anda cargando mal... ¿Cómo? Metal filado Me sorprende que escuchar eso de alguien como tú Que nunca ha sido realmente parte de la sociedad Y eso solo considerando que tu raza conviva unida Pero eso es una forma minimalista de verlo Las tierras y recursos que usas son tomadas a expensas de otros La vida trata de dar tanto como recibir Depende de nosotros decidir qué tanto hacemos de cada una Pero claramente entiende el concepto Ese día en el desierto Pip y tú decidieron coexistir a pesar de sus diferencias, ¿cierto? ¿Cómo estás sobre el desierto? Aprendí mucho sobre ti en este lugar, bárbaro Mucho más de lo que se ha dicho En fin ¿Qué hablaste de todo esto? Por hasta mi gran fuerza Rosteo victorioso ¡Lucharemos a muerte! Este lugar necesita ser purificado de la maldad Resolví el problema No lo sé, no lo entendí Tampoco me importaba Entiendo que seas un calamar Pero con mucho tiempo quedas en tus tentáculos Pero ahora estamos muy... estamos fuera No exactamente Es cierto que la primera parte es verdad Pero supongo que te mentí Esta no es la salida Tenía que darte un objetivo Una razón para que Pip y tú dieran lo mejor de sí Necesitaba que te mostraran que estaban preparados Y lo hicieron ¿De qué estás hablando? ¿Preparado para qué? Para esto Es una ilusión, ¿no? ¡Hostias! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Qué sucedió? ¿Pip? ¿Pip? ¿Dónde estoy, tío? ¿No tengo objetos? ¿No tengo a Pip? ¿No tengo corazones? La verdad Logro desbloqueado Lamento haberte hecho pasar por esto Las cosas están peor de lo que te mostré anteriormente Pero ahora estás listo para enfrentarle Eso espero Ya no puedo protegerte, bárbaro Ahora estás por tu cuenta Ten cuidado Tendría que haber dejado esto para el siguiente episodio, tío Necesito descansar Me estoy volviendo loco Eh, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, chicos Porque no sé si esto ya es el final Prefiero dejarlo para el siguiente episodio Porque no sé cuánto quede Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Nos vemos en el siguiente, chaito Gracias por ver el video.